...y hay que acudir a los irracionales para que calienten con su tibio aliento la atmósfera helada de esa noche de invierno y le manifiesten con esto su humilde actitud, el respeto y la adoración que le había legado Belén. La rojiza linterna que José tenía en la mano ilumina teniamente ese pobrísimo recinto, ese pesebre lleno de paja que es figura profética de las maravillas de Alfa. Pero ha llegado la medianoche y de repente vemos dentro de ese pesebre poco antes vacío al donable e imponderable oficio de padre educativo del Redentor de los hombres. La multitud de ángeles que descienden del cielo a contemplar esa maravilla sin par deja estallar su alegría y hace vibrar en los aires las armonías de ese gloria in excelsis que es el eco de adoración que se produce en torno del trono del altísimo Cristo, hecho perceptible por un instante a los oídos de la pobre tierra. Convocados por ellos vienen a entropear los pastores de la comarca a adorar al recién nacido y a presentarles sus unientes ofrendas. Ya brilla en oriente la misteriosa estrella de a pocos días tendrán a depositar a los pies del menú, el oro, el incienso y la vida que son símbolos de la caridad, la oración y la morticia. Juan Pablo, ponga la atención que no me voy a caer. Oración para todos los días. El inmísimo Dios de chinita caridad fue la pobreza, humildad y demás intu de desgracia, la chica de la vida, la amor a este niño, cada vez presente el poder de Jesús recibe su vida, el amor a este niño, cada vez ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? Soberana María, que por vuestra grande virtud y especialmente por vuestra humilidad, que por vuestra gracia, 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 Por raíz sagrada, déjese que en lo alto presentas a tu fragante narco dulce, dulcísimo niño que ha sido llamado Lidio de los llaves, bella flor de pambas. De los valles. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Alma... No salve... No salve tanto de ti. Ven, ven, ven. Ven que ya María pregna. Ahora espere, empieza a entrar. ¡Mira el papito! Paralelita del niño Dios gracias mi amor Te encuentro un regalo Paralelita del Nicoliqueti Gracias Gracias Oh, that's, I don't know, I didn't write it, no, there's nothing out of this Especialmente colectivo. No, no, Pablo. Eso fue solo para mí y Ernie. Para ustedes. Vamos a ir juntos. ¿Ya Lela tiene más? ¿Ya Lela con presentes? Tiene Lela con presentes. ¡Gracias! Este es el regalo para papá. La One Piece de Papita y Mamita. Gracias. Es un último regalo para ti. ¡Ay! Sí, pero tú ya estás contando. Me cuentas que llegados se le han pasado a preocupar. Sí. Ay, Dios. ¡Mira, mi grupo de un poco. Estaba tirando a cabo! El regalo de Kevin. ¡Muera! ¡Oh! 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 ¿Has un trabajo? ¡Tres! ¡Oh! 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 ¡Qué lindo, mi amor! ¡Para mí, para que hués! ¿Paulo, ese piano se creció? ¡Sí! ¿Se creció el piano? ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Oh!